Nosotros realizamos la práctica sociocomunitaria en la comunidad de Luti, en un colegio que tiene nivel primario y secundario. Son muy pocos chicos los que asisten y son chicos de zona rural, de toda zona rural ahí en Luti. Y bueno, nosotros realizamos estas prácticas, estuvimos hablando un poco sobre animales ponzoñosos, en mi caso, y los chicos de veterinaria estuvieron hablando sobre enfermedades zoonóticas. ¿Cuál fue la respuesta a ese intercambio con los chicos? La verdad que fue muy lindo. Nosotros cuando llegamos, ya fuimos con algunos temas específicos de lo que íbamos a hablar. En el caso nuestro de animales ponzoñosos, era sobre la prevención y qué hacer en el caso de que se encuentren con serpientes, arañas o escorpiones. Y bueno, los chicos la verdad que hicieron muchas preguntas, pusieron sus experiencias también en juego, estuvimos también jugando un poco con eso. Pero fue muy lindo, los chicos nos recibieron muy bien y muy linda experiencia. ¿Fueron varios días de trabajo? Para preparar todo, sí. Veníamos unos días antes, pero ese día nosotros llegamos temprano y estuvimos todo el día ahí en la comunidad. Y desde tu punto de vista, en este proceso de formación, en el curso de la carrera, ¿qué importancia tiene participar de estas prácticas? Y bueno, la importancia es, sobre todo, acercarle a la sociedad y a estas comunidades lo que uno va aprendiendo en la universidad. Aportar los conocimientos, retribuir sería. Pero es muy satisfactorio. No solamente para nosotros, sino también para ellos, para los chicos que van aprendiendo y preguntan. Es eso, sobre todo. Nosotros en estas prácticas lo que hacemos es acercar la universidad a los chicos, pero también a su vez tendría que ser que los chicos puedan regarse acá a la universidad y ver que es accesible regar.